buenas tardes amigos en este vídeo les quiero mostrar un problema de los más comunes que tenemos en nuestro retrete o wc de una sola pieza como pueden ver aquí ya lo tenemos aquí el problema que tenemos en esto es que me dicen que ya no llena miren como pueden ver tenemos este suministro de agua y nos quedó a ese nivel aquí qué pasa normalmente empezamos por ver si está bien calibrado esto que es este el tornillo ya tenemos algunos vídeos anteriores como calibrar ustedes ya intentaron calibrar y está bien y sigue igual nos vamos a ir a el segundo paso aquí han de cuenta que ya calibramos cuál es el segundo paso vamos a desmontar nuestra nuestra válvula esta válvula de llenado que es esto vamos a quitarla completamente miren aquí ya tengo una fuera aquí la tenemos ya es este otro tipo pero todas funcionan igual y qué vamos a hacer vamos a sacarle esta pequeña rejilla que tiene aquí dentro con unas pinzas y esa es la razón por la que no llena miren vamos a sacar esta coladera está normalmente se satura de miren de partículas de mugre de basura especialmente la debe la debemos de tener cuidado de limpiarla volverla a colocar en su lugar porque me ha tocado gente que la quita y ya no la coloca y qué pasa pues como pueden ver el orificio es muy pequeño y cuando sucede esto pues vamos a echar a perder nuestra válvula ya que se llega a tapar de esta parte ya no no se puede llenar y es difícil limpiar la mucha gente la limpia pero al desarmarla ya nos nos queda fallando y qué vamos a hacer pues vamos a tener que reemplazarla ahora si hicimos este paso de quitar nuestra pequeña coladera o rejilla y seguimos con el mismo problema pues definitivamente vamos a tener que cambiar esta válvula que es la válvula de de llenado es económica amigos no se espante no es necesario cambiar el juego completo ya que esta es la válvula de descarga y la válvula de nada vamos a cambiar solamente está en el mercado o en la ferretería nos cuesta aproximadamente 120 pesos mexicanos por lo que no es no es nada grave por lo tanto esa es la recomendación en este vídeo si nosotros ya calibramos ya checamos esta zona lo primero que debemos hacer la calibración punto número uno calibración ya calibramos nos dio el nivel ahí y nos nos sigue quedando vacío esto pues vamos con más bien nos no nos llega agua vamos con la coladerita está la sacamos la limpia lo vamos a colocar y si era igual pues definitivamente nos vamos a cambiar esta válvula pues con esto finalizamos amigos este vídeo espero les guste este vídeo especialmente para la gente que nos sigue en el canal que tiene muchas dudas espero les sirva amigos gracias y hasta la próxima